Hola a todo el mundo, hoy os traigo un nuevo video sobre el próximo juego de Scott llamado FNAF World, será un juego en el que controlaremos a los animatrónicos de Five Nights at Freddy's, desde el primer juego hasta el cuarto juego. Pero entraré en detalles a continuación, que voy a traducir el mensaje que ha puesto Scott en Steam, y luego procederé con el teaser. Vamos con el mensaje. Y el mensaje dice así. Hola a todos, esto es una gran actualización. Quería mantener mis planes sobre el próximo juego en secreto hasta Halloween, pero mis teasers han causado gran emoción y confusión a algunas personas, quizá porque hay personas que no saben si la historia de Five Nights at Freddy's se ha acabado o no. Es muy importante para mi volver a decir que no habrá un Five Nights at Freddy's 5. La historia está completa, y la actualización de Halloween y el nuevo juego no añadirán nada a ella. Como iba a decir, voy a usar a estos personajes para un nuevo y divertido camino porque les tengo mucho cariño, y estaba emocionado por trabajar en un tipo de juego que hace mucho tiempo que no hago. El nuevo juego en el que estoy trabajando se llamará FNAF World. No será un juego de terror, será un juego RPG. Si no sabéis lo que es un juego RPG podéis buscarlo. En el que podrás crear un equipo eligiendo a los personajes de los juegos de Five Nights at Freddy's, incluyendo los originales, los Toys, los Wither, los Phantom y los Nightmare. Estoy trabajando en los personajes, y espero poder ponerme a trabajar con los enemigos la semana que viene. Las malas noticias son que a lo mejor la demo no está lista para Halloween como prometí debido a que este juego será más largo que otros juegos que haya hecho. De todos modos habrá una demo gratuita como prometí, tan pronto como esté preparada. FNAF World saldrá en PC, Android y diarios. Todavía no tiene fecha de salida desde que el juego empezó su desarrollo. Espero que os gusten los nuevos personajes Adventure, como los he llamado. Estad atentos para más actualizaciones. Ese ha sido el mensaje. Ahora voy a enseñaros el teaser que hay en Scott Games, que esta vez no ha aparecido o cambiado un animatrónico, sino que hay varios. Entre ellos podemos ver a Adventure Fredbear, que se ha movido, a Adventure Withered Chica, a los endoesqueletos Adventure, a Adventure Foxy, a Adventure Balloon Boy y a Adventure Balloon Girl, que también se ha movido. Estos son los animatrónicos que ya hemos visto, y ahora enseñaré los nuevos. Adventure Mangle, Adventure Toy Bonnie, Adventure Toy Chica, Adventure Premangle, Adventure Phantom Foxy, Adventure Withered Bonnie y un pequeño endoesqueleto. Esos son todos los animatrónicos hasta el momento. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, comenta y comparte el vídeo. Yo soy Troya Sox y me despido hasta el siguiente vídeo.